Ahora todas las semanas tiene productos imperdibles en el rebajón y estos son los de estos días Hay batidora, sándwichera y cafetera en color moradito y azul La sándwichera vale $49,990 La batidora está en azul y en rojo y vale $49,990 también La cafetera no tenía precio por ningún lado y no me lo dijeron en la caja Pero supongo que también valía $49,990 Hay que tener en cuenta que estos productos varían todas las semanas Y los que no alcanzamos a conseguir en la tienda que tengamos cerca Los podemos encontrar en la única tienda en Bogotá a donde llevan todos estos electrodomésticos de las demás tiendas Sobre eso ya les hice un video que está en el perfil Es el que tiene 1.3 millones de vistas para que vayan a verlo Sígueme si te gustó este video, regálame un like y etiqueta a las personas que les pueda interesar esta información Ahora todas las semanas tiene productos imperdibles en el rebajón y estos son los de estos días Hay batidora, sándwichera y café